Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero es que no me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y bien claro tendrás que pagar por mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie quien te consuele